Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección naranjas. Miren, estábamos corrigiendo un texto de un cuento de don Martín Guannini y apareció acá una pregunta que me hacen varias veces y espero que los que vean este programa lo tomen en cuenta para que nunca más me hagan esta pregunta. Miren, esto no se lo corregí, Marto ya venía con el texto, decía no seas tonta, tengo otra copia, toma, al menos hasta que des el último final. Vos acá no podés dormir, punto y aparte, Fiona agarró la llave. Es una amiga que hay un problema en la casa y dice bueno, vos te vas a dormir y le da el llavero. Y ella, ¿qué hace? Y lo que hacemos todos, agarramos la llave, agarramos la llave. Y vino la A pregunta. Y no es mala la pregunta teniendo en cuenta que uno se educó bajo estas cuestiones. A ver si me desmiente alguien, ¿por qué Valentino me preguntó? Y bueno, porque resulta, no es porque suene mal, porque suena bien. Peor hubiera sonado, Fiona tomó las llaves. Si por ejemplo, si Fiona es una anciana jugadora de T canasta y le dan un escón, dice bueno, Fiona tomó un escón, ahí sí el contexto lo determinaría. Pero ven como Fiona tomó las llaves. ¿Con qué la tomó? Con Fernet, la llave con Fernet. Fiona hació las llaves, ¿no? Y la otra, para nuestra audiencia española, Fiona cogió las llaves. Como acá tradujeron una película bélica hace un tiempo, Johnny cogió su fusil. Lo que en Argentina eso se prestó un montón de chistes en cuestiones sexuales establecidas entre un fusil y una persona, ¿no? Bueno, vamos a sacarle las culpas de cuajo para que nunca más tengan problemas con esta palabra. Un modo lindo de ir al DRAE es poner en el Google la palabra DRAE, o sea, no entrar al DRAE, digamos, yo lo tengo acá en los marcadores, esto es un tip extra. No entrar por acá. Ahora, directamente le podemos poner la palabra misma, nos ahorramos un par de pasos, le vamos a poner acá la palabra GARRA. ¿Saben por qué? Miren, ya si me lo habrán preguntado, acá dice DRAE, GARRA, ya está preparado. ¿Saben por qué? Porque la señorita Enriqueta en la primaria, ella, no, no digan agarrar, no escriban agarrar, porque garras tienen los animales, ¿ok? Bueno, señorita Enriqueta, esté donde esté, le quiero que vea esto y con mucha atención. DRAE, GARRA, DRAE, GARRA, vamos a ver qué es una GARRA. GARRA, 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 ay, GARRA, GARRA, qué suspenso, muchachos, qué suspenso, GARRA. Mano o pie del animal, cuando están armados unas corvas fuertes, pero también, jaja, mano del hombre. Así que la libertad es libre, muchachos, un gran aplauso, por favor, vamos, vamos, podemos decir, agarró y se mandó a mudar, agarró el llavero, agarró el escón, no hay ningún problema, porque garras también tenemos nosotros. Y hablando de garras, por favor, trae que voy a enfundar las mías antes de destrozarlo todo. Basta, basta, basta de preguntar y no lo voy a agarrar. Gracias. Juega arriba con garras ocio en ellas para Marcelo y Marco. Hasta pronto, adiós. Chao. Contestó a la pregunta. Chau.